Bienvenidos a un pasado noble y sangriento de hombres y mujeres dispuestos a vivir en la mentira por el honor de un apellido. A sacrificar el amor en aras del prescrito. María Hipólita, una bella mujer que será engañada vilmente por su propia suegra. ¿O embaraza a mi nuera? Avisa a los guardias inmediatamente para que se lo lleven. Doña Adelaida es una suegra que deberá asegurar la herencia de Antonio. Así como callar los rumores de que su hijo no es un hombre viril. ¿Y qué puedo hacer si el maldito cuerpo no me responde? ¡Con tus inclinaciones de faldas! Pero en medio de la oscuridad se espera la llegada de una nueva esperanza. De una nueva alborada. Una cosa quiero que estés segura. No te voy a abandonar. Quiero vivir contigo, cuidar de ti y de tu hijo. Como sea, donde sea. Y de la manera que la vida me lo permita. Alborada, 9 de septiembre, por Telenovelas.